La revocación de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana no será finalmente uno de los asuntos a debatir en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de agosto. Así se lo transmitía este miércoles la vicepresidenta primera de la Asamblea, Rocío Sacedo, a los grupos de la oposición. Esta decisión llega después de la Comisión Informativa de Fomento, que se celebraba el pasado lunes, y en la que el propio consejero del área transmitía a los diferentes grupos políticos la intención de llevar la revocación del PEGOU a la sesión plenaria del lunes, misma decisión que se transmitía a la Asociación de Promotores de Ceuta en el encuentro que mantenía el martes con el propio consejero. Entre las razones apuntadas para esta marcha atrás se encuentran las discrepancias de algunos de los técnicos encargados de estudiar este asunto, que no ven la revocación del documento en el que se lleva trabajando los últimos siete años como la mejor opción y plantean otras vías para que la ciudad cuente en el menor espacio de tiempo posible con un nuevo plan general de ordenación urbana. Ahora, según el Ejecutivo ha transmitido a la oposición, se baraja la posibilidad de llevar esta revocación de la aprobación inicial del PEGOU al mes de septiembre o bien posponer esta decisión en el tiempo hasta que se haya desarrollado un estudio más pormenorizado de las distintas opciones disponibles. Gracias por ver el video.